Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Encarna Salcedo, evidente y tarotista y hoy os traigo un interactivo muy especial. ¿Qué piensa su mente y su corazón? De eso vamos a hablar hoy. Bueno mis corazones, pues ya sabéis cómo funcionan este tipo de interactivos. Voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. A la pregunta, ¿qué piensa su mente y su corazón? Porque a veces la mente dice una cosa, pero el corazón dice todo lo contrario. Así que vamos a ver, comenzamos. Opción número uno, opción número dos. Piensa bien en la pregunta, piensa bien en esa persona por la cual quieres saber. Y elige bien. Vamos a ir comenzando. Comenzamos con la opción número uno, la número dos la ponemos por ahí. ¿Qué piensa su mente y qué siente su corazón? Bien. Lo primero, hay una lucha entre mente y corazón. Intenta controlar sus emociones, sus sentimientos en todo momento. Pero vamos a ver más allá. Mira, es curioso. La manera de pensar y de sentir las cosas que tenemos el ser humano, cada uno de forma distinta. Es una persona que ha sentido o siente plenitud cuando está a tu lado, pero también siente frustración. Frustración de no poder, frustración de que todo se queda parado, frustración de no poder avanzar contigo. Porque tiene otra serie de problemas. Y este problema que aquí en un principio me sale, en un principio más adelante vamos a ver qué otro tipo de obstáculo hay. El primer problema que a mí me sale aquí es relacionado con lo laboral o con lo económico. Bien. Eso es lo primero que me marca. Vamos a ver qué le dice su mente que debe de hacer. Vamos a ver. Lo que le dice su mente que debe de hacer es que se quede como está. como está ahora en la situación que está. Que no haga ningún movimiento. Que tiene miedo a lo que opinen los demás. Es una persona que se deja mucho llevar a las opiniones de los demás. Pero esto es muy distinto a lo que va a pasar. Porque tiene un sentimiento de ilusión en un principio incontrolable. Y llegará el momento en el que no podrá manejar o controlar este sentimiento. Se va a acercar a ti en la misma posición, de forma oculta. Pero mostrando... Perdón que iba a estonudar. Mostrando más miedos. O mostrándose más vulnerable en este caso. Dejando paso así a la esperanza de cara a futuro. Y a que esto se puede desbloquear en cualquier momento. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Dicen que te ve como una persona fácil de escapar. Como que en cualquier momento tú te puedes ir de su lado. O como... Muy resbaladizo. Muy resbaladiza. Como que te ve así. Como que cree que eso le puede generar un problema de cara a futuro. Lo que pasa es que la manera en la cual muestra este pensamiento que tiene. Es una forma chulesca. En cierto modo. Todavía no ha mostrado este pensamiento. Esta vulnerabilidad. Que yo estoy viendo aquí ese miedo. A que tú hoy estés aquí y mañana estés allí. Porque este miedo sale que lo tiene. Bien. Vamos a ver. Vamos a hablar de sus sentimientos. De lo que le di. De su corazón. De sus sentimientos más profundos. Tiene miedo a los cambios, bruscos. Tiene miedo a los cambios. Hay sentimientos. Están floreciendo. No es una persona que te vaya a decir te quiero gratuitamente. Eso no te lo va a decir esta persona. Que va a llegar el momento en el que te lo va a decir sí. Y en el momento que te lo diga también te digo que es sincero. Es de verdad. Pero también sus actitudes dejan un poco con incertidumbre estas palabras. Puesto que es una persona que está bastante centrada o centrada en mejorar su situación. Puede decirte perfectamente te quiero y no poder ofrecerte una relación estable. Bien. Es lo que están diciendo aquí. O sea, yo te puedo llegar a decir te puedo querer mucho pero tengo que arreglar mi situación. O sea, te lo puede llegar así y ser muy tajante en sus palabras. ¿No? Entonces, esto es un sentimiento que están haciendo. Es un sentimiento que están haciendo. Los tiene. Los va a tener más profundos. El día que te lo diga, como te he dicho, va a ser de forma sincera. Que te lo dirá. Que tiene mucho miedo a personas del pasado. O al pasado. O tuyo. O de él o de ella. Y que necesita también llegar a una conclusión en su vida o concluir una situación de su vida para poder avanzar en lo emocional. Pero estuviera con quien estuviera. Vamos a ver qué más. ¿Qué va a pasar aquí de cara a futuro? Demostraciones importantes en esta historia a lo largo del mes de noviembre. Continuidad en esta historia. Continuidad en el mes de noviembre se va a dar algo muy importante aquí. Ojo. Y a mitad de diciembre marca un antes y un después en esta historia. Te voy a hablar del mes de enero. Y en el mes de enero, si yo estoy en lo cierto, si yo estoy en lo cierto, los caminos los tiene abiertos con esta persona. Si es una relación oculta, esto se sabe. Y actúa o se sabe o actúa de una forma a la cual ya no es tan oculta. Esto sería en enero. ¿Vale? Su forma de actuar, su forma de llevar la relación será diferente. 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 Miedo a la mentira, miedo a que te vayas, lo que ha salido antes, miedo a que le engañes, miedos, 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 miedos. Luego es una persona más terrenal, ¿no? Es una persona que se enamora, sí, pero que intenta siempre ser realista dentro de esas emociones. Siempre tiene ese punto de realismo y de hoy me puedes querer mucho, pero mañana me puedes pegar la patada. ¿Vale? Entonces es una persona que todo este realismo que tiene se convierten en miedos realmente. Porque como siempre está con esa posibilidad de que puede pasar de cara a futuro. Este engaño, pues por eso está así esta persona. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos. Seguimos ahora sí con la siguiente opción. La opción número dos. ¿Qué siente? ¿Qué siente su corazón y qué piensa su cabeza? Vamos a ver, vamos a ver. Muchas dudas. Esta persona tiene muchísimas dudas. Esta persona, yo no sé si es que está con alguien más. Ahora mismo está con cierta, está pensando o está pensando o está esperando, está esperando una de dos. Yo no sé si eres tú o es esta persona la que está con alguien más. Aquí lo primero que me está saliendo son terceras personas. Y lo que tiene es mucha preocupación. Está esperando cambios. Está esperando cambios. Su mente le puede decir perfectamente que esto no va a salir bien. Que esto no va a salir bien. O sea, hay un temor a perderlo todo increíble, impresionante. Pero esto no va a durar toda la vida. Aquí dicen las cartas que de cara a futuro esta persona se va a ir dejando llevar poquito a poco. De forma muy lenta, vas a ver los cambios. Si es que es esta persona la que está con alguien más. Que yo creo que sí. Vas a ir viendo los cambios. Pasos lentos pero seguros. ¿Llegará a sentir esta persona? Sí. Sí. Llegará a sentir y llegará también a demostrar muchas cosas. Vamos a ver qué más. Ya sabemos que su mente piensa que se puede equivocar fácilmente. Tiene un temor increíble, muy fuerte a perderlo todo. Vamos a ver qué más. Esa seguridad a la hora de decir, sé que no va a salir bien, es impresionante. Esto es su cabeza. Esto es su cabeza, ¿no? Luego lo que pasará seguramente será totalmente lo contrario. Es su cabeza y es el dejarse llevar también por otras personas. El no pensar por cuenta propia o no tomar las decisiones por cuenta propia. Entonces su cabeza lo que dice es esto. Tiene una seguridad increíble en cuanto a sé que va a salir mal. O en que no puede ser, o sé que no puede ser. Vamos a ver su corazón. Vamos a ver. Te ve como la persona perfecta como para formar algo importante, una familia o algo así. Te ve como la persona perfecta. Hay un detalle aquí que dice... Su corazón siente que debe de avanzar porque no es feliz en la situación que tiene. Aunque tiene que aguantar un poco más por otras cuestiones. O sea, su corazón dice eso, que tiene que avanzar, pero que no quiere hacerle daño a alguien. O sea, quiere avanzar de la mejor forma. Y en este caso no hay mejores formas, ni peores. Hay la que hay. Hay la que hay. Y habéis conocido la situación que habéis conocido. Y evidentemente esto no le va a sentar bien a todo el mundo. Entonces, es la que es y no se puede adornar. Y evidentemente alguien va a salir dañado aquí. Eso está clarísimo. Pues la situación. Que aquí yo lo que veo son terceras personas. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué va a pasar en esta historia. Vamos a ver qué va a pasar en esta historia. ¿Qué va a pasar en esta historia? Pues mira, aquí dicen las cartas que esta persona, de dos a cinco meses, va a tener cambios muy bruscos en su vida. Cuando esto ocurra, esta persona va a ir acercándose a ti de distinta forma. Como buscándote más, como queriendo tener más encuentros contigo. Pero a mí todavía no me sale lo que es esa relación estable, ¿no? Esa relación como pareja, como una pareja formal. A mí no me sale esa relación todavía. Sí me salen acercamientos, cada día más acercamientos, proposiciones de hacer algo juntos. Eso sí, pero no me sale como relación. Le vienen acontecimientos complicados en su vida a esta persona. Eso sí ha salido clarísimamente. Sabe que llegará un momento en su vida en el que tiene que tomar una decisión. Y que este juego, esta situación se tiene que acabar. O sea, eso lo sabe perfectamente. Llegará su momento en el que esta situación se termine y dé un paso más. También lo sabe. Pero también está relajado o relajada en el aspecto. Mientras que no me pillen, tampoco pasa nada. Y no es así. Por eso que quizás los acontecimientos que hemos visto que le van a suceder a esta persona de 3 a 6 meses o de 2 a 6 meses o 5 meses aproximadamente. Dentro de este tiempo sucederán una serie de acontecimientos que posiblemente es que esto salga a la luz. Esta situación salga a la luz. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto es, te veo como la persona perfecta como para formar algo importante. Pero en ningún momento me han dicho las cartas, vais a estar como pareja. O sea, que él o ella puede sentir, puede verte como la persona perfecta, pero tampoco quiere hacer daño a lo otro que hay. Tampoco quiere perderlo todo. O sea, el temor a perderlo todo es la influencia más fuerte que aquí ha salido, que interfiere y que obstaculiza lo que es vuestra historia. Eso es lo que más obstaculiza vuestra historia. Ni más ni menos. Vamos a seguir. Si estáis con la comunicación parada, yo te diría en este caso que iniciaras la comunicación. Porque dicen que uno de los dos está esperando, o él o ella está esperando una comunicación. Está a la espera de una comunicación. Entonces, yo te diría que si estáis los dos en esa posición, que tiene que llegar el momento de romper el hielo. En este caso, porque está a la espera también de comunicación. ¿Bien? Bueno, mis corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que espero que os haya gustado este vídeo. Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada. Y muy importante, no olvidéis activar la campanita. Os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!